Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto, más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. ¿Quién no ha coreado alguna vez en su vida aquella canción dedicada al amor incondicional de una madre? Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándote. ¿Quién le cantaba esa canción? ¿O usted a quién se la dedica? Lo que pasa es que a mi padre mucho le gustaba. Este himno compuesto por el propio Juan Gabriel, cuando lloraba en silencio la partida de su madre, y sin duda su canción, emblema. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolo. En el Día de la Madre, ¿cuán común es cantar amor eterno? Uf, en todos los compromisos, en todos los eventos que tenemos nos piden amor eterno. Por ahí me decía que es obligatorio. Sí, es obligatorio tocar amor eterno porque es el himno de las madres. ¿Qué? Por su canción es que es también romántica. Por ejemplo, ¿cuál canción le gusta? Este es para el Día de la Madre, Amor Eterno. ¿Amor Eterno? ¿Se la han dedicado alguna vez? Para el Día de la Madre. ¿Por qué le gusta? Porque es romántico. ¿Es romántico? Sí. Por ejemplo, ¿qué canción le gusta? Cuando los ojos se cerraron, ¿cómo se llama esa música de Día de la Madre? El divo de Juárez acapara titulares. Esta vez no por su innegable éxito, ni por una nueva composición. Él, que parece estar siempre flotando sobre el escenario, hoy podría estar luchando por su vida. Juan Gabriel permanece internado en un hospital en Las Vegas. Y mientras corren los rumores de un posible cáncer de intestino que lo estaría persiguiendo desde hace tres años, las canciones del artista de 64 años siguen encantando tras cuatro décadas. Es por su entrega al público. Yo, en verdad, yo estuve en su último concierto acá en Lima, y es una entrega que tiene él para el público a pesar de la edad. Se pone a bailar, se pone a saltar, le hace a la gente, no es necesario que él invite a cantar a la gente, sino la gente misma está coreando sus canciones. Para Ronald Hidalgo, más conocido como el Juan Gabriel peruano, su ídolo es el rey Midas de la música. Este imitador ha estudiado cada uno de los gestos, que además del caminar acompasado, hacen de Juan Gabriel todo un show. O más le gusta, ¿no? Es cuando hace el que le llaman el avioncito que hace esto, ¿no? Y si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve. La preocupación por la salud de Juan Gabriel pesa no solo sobre sus admiradores, sino también sobre quienes con sombrero de char, reproducen los temas del divo mexicano todos los fines de semana. Un contenido muy especial, y todos esos temas favoritos siempre han sido éxitos, y seguirán, si Dios los recoge, esas canciones seguirán siempre. No nos hagas llorar, Gabriel, levántate de esta como de muchas horas he salido. En Perú hay muchos que todavía van a verte entregar el acto para cantar. ¿Por qué le gusta? Porque es romántica. Claro que sí me gusta, es muy bonita la música. Es muy linda, tiene buenos temas, y a todo el mundo le gusta la música de Juan Gabriel. Ojalá que tenga una pronta revolución, tiene muchos, muchos fanáticos, la verdad que es uno de los grandes, grandes cantantes de América Latina. Así es, y su concierto en Lima estaría peligrando, ojo, porque había sido reprogramado, iba a ser para el Día de la Madre, pero finalmente lo pasaron para...